Cuenta esa vieja historia que a pesar de todo algunas cosas quedan Los momentos vividos, recuerdos que van a quedar En lo profundo del alma nada puede hacerte olvidar Que anduvimos el mismo camino Y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar De nuevo en este lugar A pesar de los errores, a pesar de los defectos y virtudes Guardo en mi los mejores momentos que van a quedar En lo profundo del alma deja todo y no lo pienses más No se puede olvidar lo vivido Y tus seres queridos te extrañan cuando ya no estás No quieren llorarte Tantas veces tuvimos que estar separados Y sentí que a pesar de la distancia Sentimos lo mismo en cualquier momento Nada puede hacerte olvidar Que anduvimos el mismo camino Y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar De nuevo en este lugar So next guy, guía la wee good vibes Black and white, and a lot Live up and up and make yourself feel cool Black and blue, black and blue, you should We all are one and we know how to be back Wave up your plan and make me all unite Trust me, touch me and show me love Yeah, yeah Yeah, yeah No te compliques más Siempre hay una razón Tratar de revivir Tratar de estar mejor We all are one and we know how to be back We love your plan and make me all unite Trust me, trust me and show me love Tratar de estar mejor Big or one and we know how to be back Big or one and we know how to be back Big or one and we know how to be back Tratar de revivir Tratar de estar mejor Yes, now A veces el miedo te hace dudar A pocos segundos antes de saltar No lo dudes Solo abre tus alas Siente el vuelo A veces las metas tardan en llegar Te invade la inercia Te deja llevar No te olvides Comprale un traje nuevo a tus sueños Y verás Y verás Que la vida viene y va Como un vas Un paso adelante y otro paso atrás Si cada lágrima te hace más fuerte Muerde la vida con uñas y dientes Hoy puede ser que todo empiece a cambiar Y la ilusión se convierte en ceniza Hoy puede ser que todo empiece a cambiar Y lo mejor, lo mejor está por llegar A veces te aferras de un viejo disfraz De aquel que no sufre con la soledad Corre el riesgo Amar aunque te duela siempre es bueno Y verás Y verás Como todo viene y va La vida es un vas Un paso adelante y otro paso atrás Y verás Si cada lágrima te hace más fuerte Hoy puede ser que todo empiece a cambiar Y lo mejor, lo mejor está por llegar Y lo mejor, lo mejor está por llegar Y lo mejor, lo mejor está por llegar Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas Ni callar mi corazón Ni rendirme en el perdón Porque es sincero lo que soy No bajaré mi bandera Cada paso y cada huella tuya es única De la cabeza a los pies Cada uno es como es Por eso déjame vivir Yo elegiré la manera Pienso seguir Al borde del sol Aunque digan lo que digan Yo soy más fuerte si me dicen no A todos se nos quiebra la voz En todos hay un poco de Dios Yo soy igual a ti Tú eres igual a mí Y es uno solo el amor Siempre hay más de una visión de la película Otros modos de mirar Otros modos de mirar Muchas formas de escribir Y nadie tiene la verdad Las voces son infinitas No voy a cambiar la historia de esta América Suena fuerte mi canción Yo defiendo la razón Y no hay granada ni cañón Que ahuyente a un hombre que grita Pienso seguir Pienso seguir Al borde del sol Aunque digan lo que digan Yo soy más fuerte si me dicen no A todos se nos quiebra la voz En todos hay un poco de Dios Yo soy igual a ti Tú eres igual a mí Y es uno solo el amor Rescata de tu alma esa flor Y olvidará su sexo y color Yo soy igual a ti Tú eres igual a mí Y es uno solo el amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Si alguna vez te sentiste solo Si ayer creías todo era gris, hay algo que yo quiero decirte Si tienes ganas de seguir, por suerte siempre existe un mañana Y cada día sale el sol, cuando yo te tengo a mi lado Mi vida encuentra una dirección, todo puede suceder Si estamos juntos Es hoy, el tiempo que tenemos es hoy, y hoy te invitaremos a volar Por hoy, entrego todo mi corazón, y juntos iremos por más Es hoy, el tiempo que tenemos es hoy, y hoy te invitaremos a volar Por hoy, entrego todo mi corazón, y juntos iremos por más Yo quiero que emprendamos un viaje, y visitemos el más allá Yo quiero que me tomes la mano, para que nos podamos guiar Hagamos de esto un paraíso, y construyamos todo otra vez Tengamos un ataque de risa, y que se nos erice la piel Todo puede suceder, si estamos juntos Es hoy, el tiempo que tenemos es hoy, y hoy te invitaremos a volar Por hoy, entrego todo mi corazón, y juntos iremos por más Es hoy, entrego todo mi corazón, y juntos iremos por más